El número de espectadores que acudió al cine y al teatro aumentó durante el año 2014, así lo aseguró el anuario de las GAE. La asistencia al teatro aumentó un 8,2%, llegando a más de 12 millones de espectadores. En cuanto a la recaudación, el incremento fue del 7,5%, al pasar de 168 millones en 2013 a más de 180 en 2014. En el caso del cine, este anuario registra datos positivos en 2014 respecto al año anterior, un incremento del 14,8% en venta de entradas y una subida en la recaudación del 4,3% al pasar de los 498 millones en 2013 a los 520 en 2014. Aunque según las GAE no son tan positivos estos datos, y es que desde 2008 las artes escénicas acumulan un descenso del 30%. En cuanto al cine, el anuario precisa que si se toma como punto de referencia el año 2008, la caída en el número de espectadores es de 18,3% y la recaudación ha descendido un 16,6%. Por su parte, la danza obtiene datos negativos y es que perdió un 4,6% de espectadores en el año 2014.